Vuelve cuando quieras. Dick, me alegro de verte. Vida de campista, ¿eh, Manny? Como nueva. ¿Estaré por aquí? Pásate por aquí la próxima vez. Puede que tenga algo... Dick and Senja. Eh, Damon, ¿cómo va todo? Eh, Dick. ¿Qué tal en la mierda? Hey, Jesse. Mi coleccionista de orejas favorita. Veo que has estado liado. Eso es. Ah, vale. Hey, Dick. Escucha, ¿vale? Ten cuidado ahí fuera. ¡Dick! Oh, es que no te lo vas a creer. No sé, Cove. He visto mucha mierda increíble estos últimos años. Prueba a ver. ¿Te acuerdas de los anarquistas? Que vinieron hace un año o más, matando a todos, dejando montoncitos de rocas por todos lados. Anarquistas. Sí, sí. Tuvimos algunos roces con ellos en su día. Pues, han vuelto. Dos de los míos se toparon con su campamento mientras cazaban ciervos. Solo Bender ha salido viva. Dijo que eran anarquistas. Tenían el símbolo pintado en la cara. Joder, ¿dónde? ¿Dónde vio el campamento? Te lo marcaré en el mapa. Encuéntralos y cárgatelos a todos. Ya tenemos bastantes locos por aquí, por favor. No necesitamos que vuelvan los anarquistas. Toda la razón. Los encontraré. Joder. Hola. ¿Qué pasa contigo? Es lo que tengo. Hola, Dick. Espera. Hola. 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 ¡Gracias! 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 ¡Anarchistas! ¡Joder! Llevaba de jugos emperos Putos anarquistas ¡Joder, papá! ¡Nos anarquistas! Ahora sí, tomad un poco de caos ¿Creíais que podíais entrar en nuestras casas y romperlo todo, no? Esto os pareció una buena anarquía, ¿eh? Putos anarquistas, ¿os gusta esto? ¿No creéis que ya hay follón suficiente, no? ¿Es eso? Ahora sí, tomad un poco de caos ¿Creíais que podíais entrar en nuestras casas y romperlo todo, no? Esto os pareció una buena anarquía, ¿eh? Putos anarquistas ¿Os gusta esto? ¿No creéis que ya hay follón suficiente, no? ¿Es eso? Ah, sí, tomad un poco de caos Coop, tenía razón Coop, listo Si hay más, tal vez entiendan el mensaje, fuera de nuestro territorio Ojalá sea así Ya has dicho nuestro Ve con cuidado O te vas a convertir en uno de nosotros Corto Sí, espera, sentado Deacon St. John Aquí Copeland Solo quería decirte que Peaceful Lake agradece todo lo que estás haciendo por nosotros Has ayudado a mejorar muchas vidas Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!